A través de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, se conoció que el comisionado Iván José Escobar Ramírez fue nombrado en el cargo de director general de la empresa administradora de aeropuertos nacionales e internacionales. También aceptaron la renuncia de la gerente y cogerente del aeropuerto. A través del acuerdo presidencial número 07-2023, aceptan la renuncia de Aleida Isabel Molina Lacayo, quien ocupaba el cargo de gerente general de la empresa administradora de aeropuertos internacionales. Dejese sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial número 223-2016, de fecha 5 de diciembre del año 2016, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 231 del 7 de diciembre del año 2016. También en el acuerdo presidencial número 08-2023, aceptan la renuncia de María Gabriela Hassan Murillo, quien ocupaba el cargo de cogerente general de la empresa administradora de aeropuertos internacionales. Dejese sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial número 112-2022, de fecha 8 de julio del año 2022. En el lugar de estas funcionarias, fueron nombrados miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. El acuerdo presidencial 09-2023 establece Artículo 1. Nómbrese al comisionado Iván José Escobar Ramírez en el cargo de director general de la empresa administradora de aeropuertos internacionales. El presente acuerdo surte efecto a partir de esta fecha, publiquese en la Gaceta Diario Oficial. Asimismo, el acuerdo presidencial número 10-2023 indica Nómbrese al capitán Marvin Noé Padilla Fonseca en el cargo de subdirector general de la empresa administradora de aeropuertos nacionales e internacionales. El comisionado Escobar fue jefe de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad de Tránsito de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.